Comenzó la fiesta Te enciende esta frente, te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, esto no va a parar A la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que tu altura sí que tiene sabor Me cortas como una escultura y me fascina tu olor Mi piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura Ya no hay caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, con mí me pone mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba Mujer, tu cuerpo eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Mujer, tu cuerpo es muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Me quema Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura que suba Que suba La temperatura que suba Esto que traemos Esto que traemos candela Conexión del Caribe Mafia Chino y Nacho No puedo vilar En el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba La temperatura Que suba 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 Gracias por ver el video.